¿Qué es la fórmula magistral homeopática? El programa de curar con homeopatía próximo a editarse y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba holdmail punto com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos. A la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315 55 95 95 632 y el teléfono de Guayaquil Ecuador el 288 21 30 y el celular 0 99 72 43 641. Y hablando de la trisonía 18 que se puede presentar en tres formas total, parcial o tipo mosaico. Este último referido a que se da en el mismo desarrollo del cigoto en el cual se producen dos o más líneas genéticas que producen una alteración solo en el par 18. La trisonía 18 cromosomas de solo algunas células, no de todas. La trisonía 18 ocurre cuando se forma una copia extra del cromosoma 18 en las células por causa de un problema durante la división celular. Este cromosoma o material genético extra afecta el crecimiento del bebé, de la placenta y del cordón umbilical durante el embarazo, evitando que el cuerpo del bebé se desarrolle adecuadamente, de modo que se producen múltiples defectos físicos. Esta patología se encuentra con más, digamos, frecuencia en niñas que en niños. Sin embargo, las niñas tienen más probabilidad de vida. Y hay unos signos y síntomas de la trisomía 18 que pueden presentar boca y mandíbula pequeña, cuello corto, crecimiento tardío, bajo peso, puños cerrados, malformaciones en los riñones, puede haber dificultad para respirar, piernas cruzadas, pies con fondo redondeado, quistes en el cordón umbilical, digamos, esternón prominente y ojeras malformadas o prominentes. Para los queridos colegas que me están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la trisomía 18 son ácido desocirumocleico, ácido rubenocleico, afanocinón, flos, acue, varita carbónica, cerebro en organoterapia, músculos, sistema nervioso central y tendones. Y hay unos medicamentos complementarios o fórmulas que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlos, que podría ser, por ejemplo, la fórmula síndrome de Down K, o la fórmula retraso mental K, o la fórmula microcefalia K, o la fórmula músculos, dolor y alteración K, o la fórmula enfermedades autoinmunes para subirle el estado inmunológico para que su propio organismo lo defienda, y los 21 antiniasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holdmail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente, y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga, y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir, el liberador de células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre, y la sangre las aporta a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a todo su sistema extracromosomático en sí, dándole vida y regenerando todas sus células, inclusive rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las deseas, las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada, y al afiliarlo le damos un código, y con ese código los puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la trisomía 18, que puede ser por herencia genética, por mutación espontánea, por embarazo en mujeres a partir de los 35 o más años. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse primero, que todo el examen físico por su médico. Él verá si le manda hacer un análisis de líquido amniótico, o un estudio citogénico, o radiografías, entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición, para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.